Ángel y Moreno, Máximo Romero Dante, y Jorge Félix Pacheco trabajamos para todos ustedes. Antes, Máximo, tiene una noticia ahí, Máximo, dígamela. Suéltala. Cuenta todo. Cuenta y exagere. Cuatro de la tarde, se darán por fin a conocer los resultados de las encuestas que los papeles estaban ya volviendo amarillentos. Sí, sí. Estaban tomando moho, esos resultados. Dicen que están sellados los sobres donde están, que albergan los resultados de las encuestas para los diputados, para las alcaldías. Se están borrando ya como las facturas. Y para las senadorías del Partido Revolucionario Moderno. ¿Listas las ambulancias Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo? Y el PRM. El PRM tiene que tener sus ambulancias listas. Yo voy con la mía en las encuestas. Angeli, sin ti, según de este país. Angeli, dices que Angeli salió bien, bien medía en la encuesta. La midieron, la midieron. La midieron, lo que pasa es que cuando comenzaron a medir Angeli, la cinta quedó un poco corta. Sí, sí. Limpia ahí, limpia ahí. Political. Bueno, vamos atrás, señores. Yo lo sabía. Y esto es radio. Recuerda que el viernes, esto. Esto sí es radio, cuesta. Recuerda que el viernes dimos unos pronósticos aquí, vamos a ver qué pasa, estar pendiente a las cuatro de la tarde. ¿Cuáles son los pedidos? ¿Por qué ponés a competir eso con la semanal? A las cuatro de la tarde. No, porque la semanal no de política, te dirá un querido amigo de nosotros. Óyeme, si es el partido, el partido jamás podría ponerse a competir con algo gubernamental si es el partido que está en la... Pero ya eso perdió el sentido y la vigencia. Eso duró dos semanas. Comunicacionalmente debe, no debe. Ya, 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 Luis Abinader semanal ya dejó de tener la relevancia que tenía al principio y eso se vio venir. A propósito, a propósito de, 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 de eso de las encuestas, me escribe un, un, bueno, un amigo, lo hizo público, un amigo que es actual diputado de Santo Domingo este, que se llama Carlos de Jesús, un diputado, un gran representante perremeísta. ¿Qué dijo él? Mira lo que dice, leo textualmente. ¿Me está desmintiendo? Hemos descubierto un gran fraude, algo que da vergüenza. ¿Dónde? Nosotros confiamos en el método de las encuestas, que podía ser transparente, pero no lo fue. Cuando estaban corriendo las encuestas, las encuestas en Santo Domingo Este, me enteré que de brigadas iban siendo dirigidas por personal de otro candidato. Yo no lo creí y empecé a hablar de esto para no verme como alguien incoherente. Efectivamente, ya me enteré cómo fue el esquema. El precandidato dijo que había hecho la encuesta a la encuesta, encuestando todo el que la brigada encuestaba, y esto constituye un fraude. Pero peor, PRM, diputado actual. Llámalo ahí. Lo peor, la brigada de esa encuesta, siendo dirigida por la esposa de una persona muy cercana al candidato y otro joven. En Santo Domingo Este no midió el Centro Económico Civil, pero me llegaron las noticias. En fin, hay gente que está... ¿Eso fue el sacado fuera? Carlos de Jesús. ¿Eso fue el sacado fuera? Yo... ¿Un diputado actual? ¿Un gran diputado? ¿Un gran diputado? ¿Él es? ¿Él es manualista? Un gran diputado y que... ¿Él es manualista? ¿El liberador? Y que le había... Y que yo incluso le dije que a lo mejor tú tienes información, pero yo sí estoy enterado de que el PRM le dijo a su militancia por ese mismo problema de que las encuestas se habían cerrado y lo que hicieron fue mandar a medir de nuevo para poder calibrar. Porque lo que ocurrió en todos los partidos... No, no los palitos Hansel. Imagínate tú que tú tengas la ruta en la encuestadora y tú haces así. ¿Fuá? Por eso es que... ¿Tú sabes? Aficha ahí. Aficha ahí. Aficha ahí. O tú agarras y pones una guaguita tuya anunciadora dos días antes de la fecha que tú sabes que va a ir para allá la firma encuestadora, encuestar y los encuestadores. Caramba, loco. Eso es injusto, hermano. Eso es injusto, esa vaina. Yo te voy a decir, te voy a decir. Es una locura. Miren, yo les voy a leer algo así. Y se está dando en todos los partidos igualito, la misma vaina. La vamos a preguntar a la gente también porque... Por eso que los políticos, toditos, ¿tú sabes lo que tienen? Tienen su plan B. Plan B. Toditos tienen plan B. Y si tú no me das candidatura. Plan B. Y si tú me haces lío. Plan B. Espérese. Espérese. Calma, pueblo. Le voy a leer una información. Le voy a leer tres titulares. Estos tres titulares hacen tres semanas cada uno. Dios mío, Angeli. Diputado Carlos de Jesús respalda la candidatura de Astacio. Diputado Carlos de Jesús resalta importancia de Digo Astacio. Diputado de Jesús pasa a apoyar a Digo Astacio. Él era un hombre de Manuel. ¿Tú crees que las encuestas están mal? O Manuel Jiménez le hizo el foo y aparte de eso, como la gente del PRM sabía que él era manuelista, tampoco votó por él. Ay, Dios mío, el PRM. Vamos a poner eso, vamos a poner eso ahí tranquilo y ustedes hagan sus consultas. Dice Máximo Romero, perdón, que el PRM dará los resultados de la encuesta hoy a las cuatro de la tarde. ¿Usted quién cree que quedó o quién no pasó? Ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro. Ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro. ¿Quién usted cree que pasó en esas encuestas? Ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro. Lo que pasó. Linky paper, bueno. Yo decía de que, y esto lo hablábamos días antes de la convención del Partido Revolucionario Moderno. Suéltala. Que ellos hicieron un excelente ejercicio posponiendo la develación de los resultados de esas encuestas. Y yo creo que no pasa, perdón, perdón. Simanca, diputado de la circuncrición número tres de Santo Domingo Este, que es el actual, eh, ¿cómo que se dice? Actual mano derecha de Manuel Jiménez. Y asistente. Va a pasar, Angeli. ¿Tú crees que va a pasar? Claro, porque ellos, para mantener contento a Manuel, le pasan todos los candidatos a alguien. Ese es tu cuota de poder. Esa es la política. No sé, no sé, Charlie. Y no se supone que es por encuestas, sé. le da. Hansel, alguna vez tú, vamos a hacerle esta pregunta básica a Hansel. Hansel, una pregunta básica. Yo no me ha preguntado. Alguna vez usted se quedó en recuperación en la escuela? Sí. Y tus padres fueron después. Y tus padres fueron con la por ti. Bye bye. No más preguntas. Ok, puede limpiar en comentarios, está bien. No más preguntas. Bueno, ¿quién usted cree que pase o no hoy en las encuestas del PRM? Mientras tanto, mientras la chava ahí viene, en la acera del frente... Bueno, espérate que te gusta mucho cruzar para la acera del frente. Mantente en esta acera. Mantente en esta acera. El PRM, porque también hay que edificar a la audiencia. El PRM anunció, se anunció de que las encuestas se iban a hacer desde el día 2 de agosto al 2 de septiembre. Y que los resultados se iban a dar el 15 de septiembre. Cosa que después el mismo partido emitió un comunicado de que las encuestas se iban a hacer hasta el 12 de septiembre y que el día 2 de octubre se darían los resultados. ¿A cómo estamos hoy? A 9. ¿Qué ha pasado? No se había coordinado. ¿Qué no se había coordinado? No tenía con quien hacer las ruedas de prensa. Señores, vuelvo y le digo. Porque, vuelvo y digo, preparen PLD y Fuerza del Pueblo, preparen su ambulancia. Sí, pero el PRM también tiene que tener una ambulancia interna. Debe tener la lista. Eso va a generar un problema, porque todo lo que tiene que ver con la alianza RKTRD ahora se va a tener que replantear. Porque van a tener que muchos actores que no lo estaban tomando en cuenta para que formaran parte de esas boletas, sobre todo las uninominales, en el caso específico de alcaldes y senadores. Ahora, a lo mejor... Pero no hay tiempo. Esos resultados, sí, claro que sí, para negociar. Para los senadores, sobre todo. Senadores y diputados, sí. Es hasta el 27 que tienen los partidos para definir las boletas. Ahora bien, ahora bien. Bien hizo esta alianza RKTRD que no se anunciara la semana pasada, que era cuando se tenía previsto anunciar las 20 senadurías y las 40 alcaldías. Es porque... No, está bien ahí en mente. Incluyendo la de San Juan. Incluyendo a Wilton Guerrero también. Incluyendo a Tobito, no te apures, Hansel. No me hable de Wilton, hombre. No me haga eso. Bien hizo el partido... Incluyendo a Diano Sánchez Roa. Incluyéndolo. Bien hizo el PLD, bien hizo la Fuerza del Pueblo, bien hizo el PLD... Y colocando un candidato de senador en San Juan. En no anunciar los resultados de la alianza. Hansel, tú que tienes la maestría. Estoy contento que va a provocar estos resultados que se hicieron al dedillo. Incluyendo a Omar. Esos resultados de esas encuestas que se van a develar hoy, se van a dar a conocer, se hicieron al dedillo. Hansel, tú que tienes una maestría en asuntos de San Juan o de San Juaneros, no sé. San Juanerías. San Juanería, ¿verdad? Y tiene como 50 años de experiencia. ¿Cuánto que tiene Hansel? 50 años de experiencia. Ya te voy a decir ahorita. ¿Qué tú crees de...? Va a mantener esos cabellos, él tuvo que ir a la agüita de Liborio. Me falta de un baño allá. Hansel, Hansel, ¿qué tú piensas de esa persona que pusieron ahora como candidato a senador allá? No, eso es para llenar un espacio. ¿Sí? Mauro Piña, sí. ¿Eso me da pie que vaya alianza? Sí, hay alianza. Sí, porque... Porque no hay posibilidad. Pusieron uno ahí y dije, dije, para llenar espacio. Es el requisito. Eres un hombre que ha estado gravitando siempre en medios de comunicación y en política ya. Pero no, 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 nadie ahí. Creo que fue gobernador, no lo recuerdo. Pero bueno. Yo salí de San Juan hace mucho tiempo. Atención, ya salió de San Juan, ¿eh? No, no, no. Pero yo quiero ver el tema de la alianza en este contexto. Porque todavía yo no creo... Francisco Javier García dice hoy que no es que la alianza va, es que está hecha. Es un asunto... Pero dice Peña Guava que no, que tienen que ponerse de acuerdo todavía. ¿La alianza va o no va y cuándo, güey? Lo que pasa es que hay un grupo que sí está... Lo que pasa es que yo creo que hay un enfrentamiento dentro del PLD de los pro-alianza y los anti-alianza. Y que eso no los ha llevado a ellos a ponerse totalmente de acuerdo en las candidaturas. Porque si bien es cierto, para mí, para mí, quien está en posición de exigir ahora mismo es el PLD. Porque es el que tiene la mejor estructura, pero no tiene quizás los mejores candidatos. Entonces yo creo que el que está en posición de exigir ahora mismo con relación a las primeras elecciones, que son las de febrero, hay que... la fuerza del pueblo tiene que desmerarse en convencer al PLD y en que partan mitad a mitad o por lo menos equitativamente según lo que se tiene. Porque la fuerza del pueblo sí que tiene candidatos, tiene esto, tiene aquello, pero le falta estructura. Entonces uno u otro se necesitan entre sí y si ellos no hacen lo que tienen que hacer, la van a... La van a macarch por ahí. Entonces yo entiendo que hay un grupo de personas que entienden que deberían de ir sin alianza y hay un grupo de personas que dicen que con la alianza es que se debe ir. Sobre todo, para mí, y ustedes me van a decir lo contrario, chicos, los que son pro-alianza son los de febrero. Sí, claro. Y los que son anti-alianza son los que van en... No, pero hay otros también. ...en mayo. No, mira, yo creo que el tema de la alianza... Porque es que tú sabes un fiado que está haciendo, Leonel, ahí. Hubo un tema fundamental para mí, viéndolo desde una perspectiva, yo no despacho política con nadie. Yo no me junto con nadie ni que le comete político. Bueno, yo no despacho con nadie. Permítame decir algo. Ajá. Es el problema. Yo lo que veo es que la... Por eso es que te quieren mochar. El tema estaba cogiendo una velocidad tan fuerte que prácticamente no eran alianzas solamente que querían con el PLD. ¡Qué macera! Era la candidatura presidencial. Entonces esa velocidad, cuando el PLD o parte de la estrategia PLDista se dieron cuenta de eso, le hicieron freno de emergencia y ahí comenzó todo. Pero yo le he echado... ¿Eso fue? Pero yo, que tampoco despacho política con nadie, Jorge, hace varias semanas que le dije a ustedes que aquí en el PLD hay tres agendas. Está la agenda pro alianza, en la que están inscritos, como decía Angeli, los precandidatos de febrero. Está la agenda que no quiere ni una cosa ni la otra, son cuatro, ni una cosa ni la otra, que solo quiere preservar el partido como instrumento y mantener el partido ahí. Es bueno. Es, exacto. Está la otra agenda, que es la aliancita total, la que quiere alianza desde ahora, incluyendo Mayo, y anular a Abel. ¡Oh, Dios mío! Va a pasar pollo a Leonel. Y está la última agenda, no por orden de importancia, sino porque la mencioné de último, que es la agenda que sí quiere Abel, que quiere posicionarlo, que quiere proyectarlo para un 28, para que le vaya bien en un 24. Y ahí están, pero déjame explicarlo. Ahí no estoy de acuerdo contigo, ahora él está apostando al 24. Pero ¿y qué es lo que he dicho? Ajá. Que le vaya bien en un 24, sino proyectarlo para un 28. Pero ustedes y yo sabemos que él no va para un 24 en primera vuelta. En primera vuelta no, Hansel, pero puede ganar en segunda. Bueno, está bien, vamos a ver de qué ya. Porque no te marchen. Bueno, se han dado casos, por ejemplo, Boris en Chile. Ahora también estaba Leo Díaz Ley de Unji, tenía tres envases. Pero déjame decirte. No te marchen, pero para terminar la respuesta. Ay, ni que marchenizándome. Tú estoy yendo. No era así, Boris. ¿Cómo se están marchenizando? Ay, Dios mío. No, 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 no. Eso, no ponga palabras en mi boca, Hansel. Abusador del diablo. Entonces, la última agenda, que es, en esa están inscritos principalmente los jóvenes del PLD. ¿En cuál es? En la que están engrosando y apostando a Abel Martínez. Sí, 24 o 28, pero con Abel. Entonces, son cuatro agendas que hay en el PLD ahora. Ahora hay más agendas que gente. Diga usted, compañera. Yo quería decir un paréntesis del tema que se trató ahorita, que nosotros no lo analizamos. Con relación a más, pero como estamos en el mismo tema de las alianzas y de todo eso, ¿cómo Manuel Jiménez le puede hacer daño al PRM? Si Manuel Jiménez apoya, no apoya a Dío, es porque él sus esfuerzos lo va a dar para otro candidato. En este caso puede ser Luis Alberto. Y realmente Manuel le puede hacer un hoyo a Luis Alberto si él iba a ser el candidato, pero si él no es el candidato le puede favorecer hasta que gane la alcaldía de Santo Domingo Oeste. ¿Tú sabes por qué? Porque Manuel Jiménez, durante los tres años y tantos que tiene Santo Domingo Oeste, se encargó de alimentar dos caballos, el de la Fuerza del Pueblo y el del PLD, para con esto tener asegurado que en caso de rompa A. Entonces, Manuel ganó las elecciones de Santo Domingo Oeste, aparte del apoyo de los PRMistas, que nunca han sido favoritos en el municipio, con el apoyo del PLD, que estuvo 16 años en el poder, o creo que 20. Con el cañero puntualmente. 20, estuvo en la alcaldía, con el cañero, y además de esto, con la gente de la Fuerza del Pueblo. Entonces, Manuel sí tiene una estructura bastante amplia del PLD y de la Fuerza del Pueblo que lo respalda. Por lo cual, si él le sume esa estructura a Luis Alberto, señores, Luis Alberto gana. Bueno, mira... Ahora, hay que ver si la maquinaria que le entraron a Dío para estas elecciones... ¿Y le entraron maquinaria? También se la ponen para las elecciones generales, y de esta forma puede ser que pueda contrarrestar. Perdón, ¿cuántos días fue que duró Manuel Jiménez para hablar? Nueve días. ¿Y a qué hora habló? A las nueve. Bueno, Dío ha estado haciendo cuántas horas para responder. Una hora y media. Aquí está su respuesta. ¡Uy! Miren, yo confío en que el compañero Manuel Jiménez será una parte integral de la campaña, y que con él y con todo su equipo vamos a obtener el triunfo en Santo Domingo Este. De mi parte, las puertas están y estarán siempre abiertas para que él colabore con nosotros, porque a él lo necesito, lo necesitamos a él y a su equipo. Haré todo lo que esté a mi alcance para que Manuel camine conmigo, se monte conmigo en el tren de la unidad, porque yo sé, como él, que Santo Domingo Este lo necesita, me necesita y necesita a cada uno de nuestros compañeros. Un abrazo para Manuel, y yo sé que él viene con nosotros. El show sabe para todo. Esa declaración en las cabas de Díguo Estacio en el show del mediodía, donde elabora ahí como panelista también. Muy bien, palabra de un pastor. Y me parece que es cierto, necesitan a Manuel Jiménez para ganar en Santo Domingo Este. La cordura que tiene Díguo Estacio es lo que le llevó a obtener la confianza de Luis Abinader y que le apoyara por encima de Manuel Jiménez y que dispusiera de personal del partido y personal del gobierno para que trabajara por Díguo Estacio el día de. No solo por encima de Manuel Jiménez, por encima de Altos Mandos como Vertico, que es fundador del proyecto Luis Abinader. Bueno, le adelanto en primicia de producción. Oh, Dios mío. Que el miércoles viene Díguo Estacio para acá. ¡Uepa! El pastor. El pastor con mi vicealcaldesa. ¿Cuál es mi vicealcaldesa? Nadie quiere entrevistar a Manuel. Manuel no tiene quien escriba. No, mi amor, déjame decirte algo. Muchísimos periodistas que respaldaron a Manuel, sobre todo lo del sector y el externo y tema social de la sociedad civil, incluso hacían reuniones para sentarse con Manuel a orientarlo. Y al que no dejaba plantado no lo escuchaba. Entonces, ah, que Manuel, señores, Manuel cancelaba, yo recuerdo una persona de un programa nocturno, hace como dos meses, invitaron a Manuel y faltando 20 minutos para el programa, dijo que no iba. O mandó a Jonathan. No sé, no sé. 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 Gracias por ver el video.